Buenos días, ¿cómo les va? Qué bueno que han vuelto a clase aquellos que habían desertado Censapuente y yo Melucha que no sé si ven que me cambié el peinado y me puse rubiona Bueno, los quiero felicitar y a aquellas niñas también porque la educación es la base del futuro pero de cualquier manera quedan todos repetidores porque les va a ser bien tener un año más para madurar ahí los golpes que sienten es porque tengo unos albañiles en mi despacho que ahora me están, ya voy cacho, ya voy, espérame que ya no, porque este cacho es el que da con el pico y la pala y me está haciendo un agujero negro terrible por eso volví a la escuela ya, eh, volví a la escuela 099 13 18 27